Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal hoy con un vídeo un poco diferente por las fechas en las que estamos, la navidad y tal Y bueno, a pesar de que yo no soy muy navideño, ya lo habréis notado por las redes sociales y que no he hecho ningún especial así en plan de navidad Pero sí que me apetecía hoy pasarme por aquí y felicitaros las fiestas y desear que estéis pasando unos buenos días con la familia, con los amigos Y que os estén sirviendo para desconectar estos días, sobre todo si estáis con estudios y tal Pues el tema de las vacaciones de navidad vienen siempre muy muy bien Y bueno, también me apetecía hacer un vídeo para salir un poco de la rutina Así que voy a aprovechar que hace ya unas semanillas me retó Jorge, que es un suscriptor también youtuber y amigo Al Tag del Gamer, que básicamente es una especie de reto en el que tienes 19 preguntas relacionadas con el tema de videojuegos para ir respondiéndolas y tal Así que bueno, quería hacer esto para salir un poco de la rutina de las series, de los gameplays Y todo este rollo y aprovechar estas fechas También comentaros antes de empezar con las preguntas que en la descripción vais a tener varias votaciones relacionadas con el canal y tal Para poder dejar un poco vuestra opinión, que simplemente pues es entrar, elegir la opción de las que tenéis Y con eso me vais a poder ayudar para ir decidiendo como si sigo manteniendo las cosas como están del canal Si voy a ir haciendo pequeñas modificaciones a los vídeos y todo esto Y básicamente para saber vuestra opinión Vamos con las preguntas, como son 19, vamos que son bastantes, pues voy a intentar no enrollarme mucho con las preguntas Así que bueno, la primera dice ¿Desde qué edad empezaste a jugar a los videojuegos? Aquí habría que decir que a los 5 más o menos es cuando empecé yo con mi mando en plan a jugar y tal En plan juegos sencillitos y todo este rollo Yo creo que ya con un poco menos de edad sí que jugaba con mi hermano y con mi padre El tema de que me dijeran que le diese un botón y yo le daba un botón y ya está, ¿no? Lo típico Así que más o menos a los 5, una cosilla así Segunda pregunta ¿Cuál fue tu primera consola? La primera consola que tuve fue la Sega Mega Drive Que de hecho hace no mucho estuve buscándola porque me apetecía pues revivir buenos momentos con mi hermano Es la consola que teníamos de pequeños Entonces sí que nos apetecía revivir un poco esos momentos Aunque no tengo ni idea de dónde está, no tengo ni idea de dónde fue a parar la consola Pero bueno, es la primera que tuve así que le tenía bastante, bastante cariño La tercera ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Yo que tenga conciencia en plan de ir y decir Cómprame este videojuego A ver, obviamente yo con mi dinero pues mucho más tarde Pero en plan de que me comprar un juego que quisiera yo Que me lo comprasen y todo este rollo Pues yo creo que fue el FIFA 2002 Pero estoy seguro de que uno anterior que no recordase yo Pues podría haber Pero vamos, el FIFA 2002, el primero del que tengo yo conciencia de recordar que fuese a cogerlo De hecho de la versión de PC porque todavía no tenía consola, no tenía Play Y en la Sega creo que no había ninguno de FIFA Pero bueno, ahora mismo no me... Quiero decir de 2002, de esa versión, ¿sabéis? La pregunta número 4 Si solo pudiese tener una consola, ¿cuál elegirías? Bueno, sin ninguna duda PS4 Todavía sigo dándole caña a Play 3 Y de hecho alguna vez me ha apetecido poner Play 2 Pero bueno, si tuviese que elegir una Que no me gustaría tener que quedarme solo con una Pues la Play 4 evidentemente Porque es la que más vida le queda por delante Y más juegos en plan buenos Van ahí sacando a lo largo de los meses y todo esto Así que con Play 4 Pregunta número 5 ¿A qué juego estás jugando actualmente? Soy de jugar a varios juegos a la vez y tal Pero bueno, a los que estoy jugando ahora mismo son Death Space Y The Walking Dead De hecho los que estoy viendo en el canal Y luego otro que tengo por ahí Que todavía no he anunciado ni nada Pero que bueno, que más adelante veréis Y espero que os guste de hecho Así que bueno, esos dos Y el tercero que será sorpresa La pregunta número 6 ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Pues la verdad es que justo cuando estaba para responder Me he acordado de uno que por la dificultad En máxima dificultad Yo creo que es el que más me ha costado terminar Y es Call of Duty Wall of War En un tema de veterano Que me lo quería pasar para el platino y tal Me costó un montonazo Tanto a mí como a mi hermano Que también es cazador de trofeos Y fue a por el platino Y había una pantalla en la que salían infinitos Infinitos, infinitos alemanes Y costó un montonazo pasarla Pero vamos, que no os imagináis La satisfacción que sentí Cuando conseguí ese platino Número 7 ¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Vale, pues es Demon's Soul Un videojuego que la verdad es que me frustró muchísimo En el momento en el que empecé me moló y tal Pero luego fui viendo cosillas que no me molaron El tema de la dificultad pues también influía Pero tampoco era un valor Algo que quisiera que no me gustase del todo Sino que, no sé, había cosas que no me moló El tema de que mueras y pierdas las almas Y todo este rollo Que también tienes en los siguientes Que de hecho terminé tan frustrado Con Demon's Soul y que no me lo terminase Y todo este rollo Que todavía no he jugado Dark Souls y Dark Souls 2 Y los tengo ahí Bueno, los tiene mi hermano ahí Porque a él sí que le molaron y tal Y son dos juegos que tengo pendientes por seguir Y el Demon's Soul si algún día tengo ganas Porque ese sí que era complicado Pues quizá lo siga 8. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Bueno, por la siguiente pregunta Que la pregunta número 9 Yo creo que esto se refiere más que nada Al tema de historia ¿Cuál es el que más veces te has pasado? Así que diría God of War No sé ahora cuál de ellos Seguramente el God of War 3 Pero todos me los he pasado varias veces Para pasármelo en máxima dificultad Y conseguir los trofeos y todo esto Bueno, los he pasado varias veces Así que diría God of War No os puedo decir uno específico Quizá el God of War 3 Pero sí, God of War Pregunta número 9 Que decía que estaba relacionado con la 8 ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? ¿Veis? Pues este es como el que más te has viciado Y el otro el que más veces te has pasado Así que bueno El que más horas me he viciado Yo creo que podría ser quizá FIFA Aquí tampoco os puedo decir un específico Pero es que al final cada año Lo que más juego es FIFA En plan de que me paso un videojuego Y no tengo a qué más jugar Me pongo a jugar al FIFA Que veo los partidos de fútbol En plan del Madrid y tal Me pongo a jugar al FIFA Que me pico con mi hermano Terminamos jugando al FIFA Estas cosillas pues al final Siempre FIFA ¿No? Pregunta número 10 ¿Cuál es tu videojuego favorito? Bueno pues sin ningún tipo de duda Juego favorito En plan de un solo juego The Last of Us Una obra maestra con todas las letras De hecho Es el mejor juego que pudieron sacar Para darle ya la despedida a la Play 3 Han seguido sacando juegos y tal Pero es el mejor juego Yo creo que de la pasada generación Llevó Naughty Dog hasta el límite la Play 3 Si la verdad es que es una verdadera obra maestra Tanto gráficos como jugabilidad Como la ambientación Los personajes Todo Una obra maestra Y si no os lo habéis pasado todavía 100% recomendable ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Death Space Al día de hoy Death Space He jugado pocos juegos de terror La verdad es porque soy un cagado Ya lo habéis visto cuando he grabado este tipo de juegos Y de hecho es el que todavía no me ha terminado Pero ahora mismo Al día de hoy Sin haberlo terminado Os podría decir sin ningún tipo de duda Death Space Pregunta número 12 ¿Cuál es tu saga favorita? Bueno pues sin ningún tipo de duda Ghost of War Y de hecho mirar el mando que es Con el que juego en Play 3 Lo regaló mi hermano Las navidades pasadas Y la verdad es que Es una saga que le tengo ya mucho cariño Y de hecho empecé a jugarla de casualidad Porque la jugué gracias a que se me jodió la Play La Play 2 Y cuando me compraron una Play 2 nueva Vino con Ghost of War 2 Y desde ese momento pues No he soltado esta saga Me lo he pasado absolutamente todo Y de hecho estoy esperando el nuevo Pregunta número 13 Top 3 de personajes masculinos Y Top 3 de personajes femeninos Bueno esto lo voy a decir rapidito Porque no me quiero enrollar mucho Así que Top 3 de personajes masculinos Etchio, Joel y Kratos Etchio por toda su historia Como empieza y como acaba Empieza antes de ser un asesino Y termina siendo El puto amo Pero un maestro asesino Con de los pies en la cabeza Y desarrolla la historia brutal Joel en segunda posición Que está ahí casi con Etchio Porque la verdad es que Etchio con tantos juegos Le cogió bastante cariño Pero Joel por lo que es el The Last of Us en sí Es una obra maestra Y el desarrollo de su historia Tiene que vivir un apocalipsis zombie Y unas cuantas tragedias No quiero spoilearos Pero bueno unas cuantas tragedias Y todo el desarrollo del personaje La carisma que tiene La fuerza Y como va desarrollándose Joel es un personaje Muy muy grande Y al que también se le coge mucho cariño A pesar de que solo haya sido un juego Con el que hemos disfrutado con él Y en primera posición Sin ningún tipo de duda Kratos Me encanta la metodología griega Me encanta todo el personaje La brutalidad La sed de venganza que tiene También ese aire un poco de superioridad También le queda bien No sé Mola mucho Me mola mucho Kratos La verdad Y luego en el top 3 De personajes femeninos Pues pondría a Clementa Y la niña que rescatamos En The Walking Dead temporada 1 Y que en la 2 toma las riendas de la historia Y se convierte en la protagonista Y la verdad es que es una niña Que tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombie Y a un montonazo de cosas Que hacen que joder Sea completamente admirable Luego Con un poco de relaciones entre ellas Estaría Ellie en segunda posición Y es que ella no nace Uy no tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombie Sino al post apocalipsis Ya cuando el mundo se va a la mierda Tiene que sobrevivir Y sigue teniendo Sigue siendo alegre Contenta Y de hecho Le gustaría Si fuese por ella Sacrificarse Para salvar a la humanidad Entonces eso sí que es admirable Por eso la pongo en la posición número 2 Y la posición primera Más que nada Por la antigüedad Y porque ya es un personaje Femenino Mítico En la industria del videojuego Pues Lara Croft Con los Tomb Raider Que llevo ya bastantes años jugándolos Entonces en primera posición Sin ninguna duda Lara Croft En la pregunta número 14 ¿Cuál es tu villano favorito? Bueno Pues es el Joker Sin ningún tipo de duda De Batman Y de hecho De la representación De la actuación Que hizo Held Leier En el Caballero Oscuro Que Trágicamente Unos Un tiempo después Falleció Pero vamos Sin ningún tipo de duda El villano Mi villano favorito Es Joker Por esa carisma Y esa gracia Que tiene un poco De mala leche Y sobre todo Que al final Termina siendo Un verdadero cabronazo Pero vamos Más que nada El Joker Representado por Held Leier Sin ningún tipo de duda La pregunta número 15 Es un poco judida La verdad Porque dice Si pudiese vivir En un videojuego ¿Cuál sería Y quién serías? Ya os he dicho Que mi saga favorita Es Es God of War Pero no me gustaría Ser Kratos Por todo lo que tiene que pasar A pesar de que al final La termina liando Y termina como el puto amo Pues Tiene que pasar Por muchísimas penurias Morir varias veces Y eso Pues no me gustaría nada Así que bueno Aunque también tiene que pasar Por varias penurias Me quedaría con hecho Más que nada Por la época Y su desarrollo de historia Y cómo termina al final Pues No sé Creo que tampoco sería Tan Tan duro Aunque bueno Tiene que pasar por un montón De penurias Pero bueno Me quedaría con hecho La pregunta número 16 ¿Cuál es tu peli O libro favorito Basado en un videojuego? Ya os digo Que el libro No me ha leído ninguno Que esté basado en un videojuego Hay de Assassin's Creed Hay de God of War Y de varios juegos más Pero no sé No me los he leído Porque no me han terminado De atraer del todo Pero película Me quedaría con Resident Evil Yo creo que es la película De las que han sacado Hasta el momento Porque están desarrollando Varias más Que tienen muy buena pinta Assassin's Creed The Last of Us God of War Etcétera Un largo etcétera Pero yo creo que Hasta el día de hoy La mejor película Que son varias De Basada en un videojuego Es Resident Evil Luego también podría sacar Tomb Raider Pero tampoco me parece Que esté tan bien logrado Como Resident Evil Y eso que se tema Bastantes libertades Pregunta número 17 ¿Qué videojuego Le gusta a todo el mundo Y a ti no? Bueno esta es una pregunta Con bastante miga Lo siento mucho Pero no me gusta Minecraft No lo me gusta No sé No lo soporto tío No Lo probé hace tiempo Y de hecho lo subí al canal Pero es que no va conmigo No es un juego que No sé No me molo Yo me terminé cansando Yo respeto a la gente Que le guste Pero a mí No me gusta Nada Pregunta número 18 ¿Qué género es el que más te gusta Y el que menos? Vale El que más me gusta Sin ningún tipo de duda Es Accion y Aventura Pero es Accion y Aventura Con Shooter Accion y Aventura Con Terror Accion y Aventura Con Tal Pero Accion y Aventura Al final es el género Que yo creo que más me mola El que más Tipo de juegos Tengo también De ese género Así que sin ningún tipo de duda Accion y Aventura Y el que menos Yo esto lo entiendo Como que de los géneros Que me gustan El que menos Entonces podría ser Yo creo que Sandbox Porque ya me he cansado Pero no de los Sandbox En general Sino los de la época actual Tipo GTA Y cosas así Que hagas cosas De la época actual Pues no me terminan de molar Por ejemplo De la misma compañía De Rockstar también Pues tienes Red Dead Redemption Que es la época De lo best y todo este rollo Y ese en cambio Por ejemplo Si me mola Pero lo que son Sandbox De época actual Pues me he cansado ya Y la pregunta número 19 Y ya la última ¿A qué le das más importancia A la hora de comprar un videojuego? Bueno pues sin ningún tipo de duda A la jugabilidad Y a la historia Yo creo que es lo más importante A la hora de comprar un videojuego Obviamente pues Los gráficos es lo primero Que vas a ver Y cuanto mejores gráficos Tenga un juego Más vas a disfrutar Con los diseños Del escenario Y todo este rollo Pero la jugabilidad Y la historia Es que al final Es lo más importante No sé Al final la jugabilidad Es lo que hace Que te diviertas Y la historia Que te enganches Entonces yo creo Que es lo que tiene Más importante un videojuego Ya fuera de que tenga online O no Hay juegos por ejemplo Como Wolfstein De New Order Que es una verdadera maravilla Y no tiene online O Skyrim Que es una maravilla Y no tiene online Luego hay juegos Que tienen un online muy bueno Y la historia Es un truño Entonces Yo prefiero jugabilidad Sin más Y bueno gente Hasta aquí ha llegado El tag del gamer Espero que os haya gustado Y como ya os dije Al principio Pues quería hacer Algo un poco diferente Recordaros también Que aquí abajo En la descripción Vais a tener Las diferentes votaciones Y bueno Ahora voy a retar A 5 personas En teoría es a 4 Pero yo con esto Me tomo bastantes libertades Más que nada Porque voy a retar A 2 personas Que tienen un canal Grande Son grandes Youtubers La verdad Y entonces No sé si lo llegarán a hacer Para eso necesitaré Un poco vuestra ayuda Así que bueno Los dos Youtubers grandes Que son los que más veo Yo ahora mismo Y que de hecho Los dos hace poco Han hecho 4 años en Youtube Son OutConsumer Y Richard1979 TacoD Espero que Que lo lleguen a hacer Al menos Pues que me den alguna respuesta De si lo van a hacer o no Me haría bastante ilusión La verdad Porque hay cosillas de estas De las que Se responde en este tag Que ya las Ya las han dicho En otros vídeos y tal Pero yo que sé Para hacer un vídeo así Un poco diferente Yo creo que estaría bastante guay Y luego las otras 3 personas A las que voy a retar Van a ser Lorenita90 LittleAiko Y Peces024 Que espero que vosotros 3 Lo hagáis seguro Y a ver si se animan OutConsumer Y Richard también Y bueno Como he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Desearos Unas felices fiestas Y nada Muchísimas gracias Por aguantarme Durante todo este ratillo Un saludo muy grande Y feliz navidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!